Amigos, subestes de Guanajuato, Chucho Arroyo los saluda con mucho afecto, este sabadazo del mes de enero del 2021, dicen, causan, causa, causa, causan, causatis, la causa de la causa es la causa de lo causado, de que estamos, hemos estado hablando de la revolución mexicana, bueno, bueno, y por qué resultó ese movimiento armado, por qué ese movimiento violento y rápido se experimentó en un país que gozaba de calma, trabajo y decía don Porfirio Díaz, yo administro, sé administrar, sé administrar no hago política, hago administración, sí, pero la administración, carajo, vamos a ver las causas de la revolución, una, cuando Benito Juárez se fue a Oaxaca en 1818, tenía 12 años y no había más trabajo que se fue a trabajar la grana, aquí hay unos vegetales que crecen los nopales, que hay una pintura roja y ganaba 25 centavos de sol a sol, el mejor roja para trabajar es el sol, y en México lo usamos mucho para, las coronas eran de sol a sol, salían del sol y metiéndose al sol, y cuando era necesario más trabajo, por ejemplo, en mayo, junio, julio, que el maíz estaba para desarrollarse, desquilitando o deshiervando, como se dice ahora, le echaban ganas hasta que se oscurecieron, un peón, un buen peón ganaba 120 pesos al año, pero eran ya los administradores, los ayudantes del patrón, los mozos de estribo del hacendado, los demás otros peones ganaban 30 centavos diarios, 3 por 3, 9, por 12, 108 pesos, máximo 108 pesos al año, al mes, entonces, que pasaba 108 pesos al año, imagínense, 100, ahora tenemos un cerebro mínimo de 143 pesos, y aquellos, todo ha subido claro que si, pero aquellos señores ganaban al mes, 9 pesos, 10 pesos, cuando mucho los 10 pesos, y que pasaba, bueno, trabajaban 12 horas, más o menos de la salida del sol en las 4 estaciones del año, fluctuó entre 11 horas 45 minutos, y 12 horas 45 minutos el día, por ejemplo, hay días más cortos, porque los de en esta época, y los más largos son el mes de junio, esas eran las causas, otra de las causas, 100, los hacendados tenían su tienda de raya, ahí pagaban, y vendían la mercancía, cara, 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 y que los más vendían, frijolito, maíz, manteca, canela, café, azúcar, lo que más se consume en un hogar, se los daban más carito, pero era fiado, y las listas de raya aumentaban las deudas, del peón, siempre estaban saturadas, calculan los señores, los que se han dedicado a la economía del peón, que mínimo cada peón debía un año de trabajo, y, pero eso no era todo, cuando un peón moría y tenía hijos de 8 o 10 años, ya los metían a trabajar el surco 8 o 10, 12 años, y les cargaban la cuenta que debía el patrón, el peón muerto, esa fue una causa, la otra causa, ¿cuál fue?, había muchas restricciones, los peones no podían salir a otro rancho, si solamente, en casa, en casa, iban al pueblo a confesarse, a oír misa, pero tenían prohibido salirse de la hacienda, y vivían en casas de las, todo era el hacendado, todo el hacendado, y ya vimos el otro día que había un derecho, el derecho de pernada, toda mujercita, en la edad de 15, 16, 18, 20 años, que se casaba, la primera, la primera costada que se daba, debe ser con el patrón, porque era derecho divino, heredado desde la edad media, ay carajo, de veras que, no, 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 y lo tenían los hacendados, con un compromiso con Dios, y debían de sacrificarse, ay, que sacrificados, carajos, otros, otra de las causas, el poder dictatorial, de Don Porjiri, que cuando había, algún, siempre en los ranchos, en las comunidades rurales, había dos o tres, que decían, estamos siendo explotados, nos pagan muy poco, no nos alcanza para tener una vida decente, no hombre, que se hubieran conservado, con una vida, indecente o decente, pero que vivieran, la iglesia estaba colidida, con los hacendados, porque había peones, y se robaban, una calabaza, dos elotes, tres elotes, se confesaban, y ahí decían, para que Dios los perdonara, pero el cura, le decía a los patronos, a pobres chicotisas, les daban, los amarrados, dió un mezquita encuerados, y por la espalda, le daban latigazos, ocho elotes, ocho latigazos, y tres, para que se disciplinara, otra, otro, de las causas, de la revolución, fue aquello que, solo don Porfirio, repitea, 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 y repitea, llegó un momento, en el cual, los científicos, la elite, del poder, científico, de México, eran, los hacendados, y los, industriales, que ya comenzaban, a, a florecer, por ahí, ya comenzaban a nacer, llaman los ricachones, los lunes, y haciendas, iban a México, y formaron, una elite, en torno a un Porfirio, esos señores, ya estaban cansados, de que repitieran, los mismos, a las mismas gentes, porque un Porfirio, no admitía, a otras, a otro grupo, eso era, tenemos pues dos, la vida del campesino, jodida, muerto de hambre, apenas vivía, subsistiendo, con hambre, y miseria, y jodidez, así es, dicen los torredores, que, se endrogaban, los peones, con el hacendado, porque en Semana Santa, le compraban, una, un vestidito, a su vieja, y otra, en Nochebuena, dos, imagínense, dos vestidos, al año, y el peón, se compraba, dos calzones, al año también, y dos o tres, calzones, de manta, hasta, hasta los tobillos, dos prendas, dos, dos vestidos, al año, entonces, la miseria, el hambre, la pobreza, la obligatoriedad de trabajar, y el miedo del patrón, porque, si algún laboratorio, ya no están robando, al día siguiente, amanece a preso, y lo incorporaron, en el ejército, con voluntario, voluntario y a fuerza, ¿no? Las causas, pues, eran, evidentemente, faltas de humanismo, el régimen, de los hacendados, era inhumano, explotador, pérfido, pérfido, y lleno de maldad, por eso, los revolucionarios, se lanzaron, y dentro de esos, fueron, los campesinos, y los obreros, en cuanto a los obreros, trabajaban, las doce horas, por treinta y tres centavos, al mes, ganaban como diez pesotes, sí, pero eran jornadas, de más de doce horas, y también, los abortadores, como él le decían, al que protestaba, ya no tenía su vida segura, por si la pasaba en la cárcel, o desterrado, era, la de Tarón, por fin, y muchos alegan, que hizo muchas cosas, sí, hizo muchas, pero nadie las disfrutaba, por ejemplo, un tren, un, de los campesinos, nunca jamás, se subieron al tren, de alguno, ¿por qué? primero, no podían salir del rancho, segundo, no podían ir al pueblo, a que iban, si todo lo tenían del hacendado, el hacendado les vendía todo, no podían ser, luego entonces, recuérdense, que los poderes dictatoriales, de un dictador, de un dictador, que se aferra a mandar el sodo, hacer las leyes, hacer como quiere, no duran, porque el pueblo, el pueblo, aunque inerme, desarmado, unido, jamás será vencido, el pueblo, tomó las armas, y derrotó, a don, Porfirio Díaz, y el Porfiriato, nos dejó una herencia, esa perfide herencia, carajo, se religia, por derecho divino, y ahora nuestros gobernantes, también lo hacen, dicen, yo, 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 el famoso yo, yo, y yo,